Hormigón, procede del término fórmico o formacio, palabra latina que alude a la cualidad de moldeable o dar forma. El término concreto, definido en el diccionario de la RAE como americanismo, también es originario del latín. Procede de la palabra concretus, que significa crecer unidos o unir. Concretus es una palabra compuesta a la que su prefijo es com, que significa unión, y el participio pasado del verbo crescere, que significa crecer. Su uso en idioma español se transmite por vía de la cultura anglosajona como anglicismo. El hormigón o concreto es un material compuesto empleado en construcción, formado esencialmente por un aglomerante al que se añade áridos, agua y aditivos específicos. El aglomerante es en la mayoría de las ocasiones cemento mezclado con una proporción adecuada de agua para que se produzca una reacción química de hidratación que genera calor. Para una correcta reacción química, la mezcla debe estar entre 5 y 30 grados Celsius. Las partículas de agregado, dependiendo fundamentalmente de su diámetro medio, son los áridos, que se clasifican en grava, gravilla y arena. La sola mezcla de cemento con arena y agua, sin la participación de un agregado, se denomina mortero. El cemento es un material pulverulento que por sí mismo no es aglomerante y que, mezclado con agua, al hidratarse se convierte en una pasta moldeable con propiedades adherentes, que en pocas horas fragua y se endurece, formándose en un material de consistencia pétrea. El cemento consiste esencialmente en silicato cálcico hidratado. Este compuesto es el principal responsable de sus características adhesivas. Se denomina cemento hidráulico cuando el cemento resultante de su hidratación es estable en condiciones de entorno o cosas. Además, para poder modificar alguna de sus características o comportamiento, se pueden añadir aditivos y adiciones, existiendo una gran variedad de ellos, tales como colorantes, aceleradores y retardadores de fraguado, fluidificantes, impermeabilizantes, fibras, etc. El concreto o concreto convencional, normalmente usado en pavimentos, edificios y otras estructuras, tiene un peso específico que varía de 2200 hasta 2400 kilogramos por metro cúbico. La densidad del concreto varía dependiendo de la cantidad y la densidad del agregado, la cantidad de aire atrapado o intencionalmente incluido, y las cantidades de agua y cemento. Por otro lado, el tamaño máximo del agregado influye en las cantidades de agua y cemento. Dependiendo de las proporciones de cada uno de sus constituyentes, existen varios tipos de hormigones. Se considera hormigón pesado aquel que posee una densidad de más de 3200 kilogramos por metro cúbico, debido al empleo de agregados densos. Este tipo de hormigón, por ejemplo, o concreto, es empleado para la protección contra las radiaciones. También existe el hormigón normal, empleado en estructuras, que posee una densidad de 2200 kilogramos por metro cúbico, y el hormigón ligero, con densidades de 1800 kilogramos por metro cúbico. La principal característica estructural del concreto es que es muy resistente a los esfuerzos de compresión, pero no tiene buen compartimiento frente a otros tipos de esfuerzos, tanto como la tracción, flexión, cortes, sisalle, etc. Y es por este motivo que es habitual usarlo asociado a ciertas armaduras de acero, recibiendo, en este caso, la denominación de concreto u hormigón armado. Este conjunto se comporta muy favorablemente ante las diversas solicitaciones o esfuerzos mencionados anteriormente. Cuando se proyecta una estructura de concreto armado, se establecen las dimensiones de los elementos, cual es el tipo de concreto a usar, los aditivos y el acero que hay que colocar en función a los esfuerzos que deberá soportar y las condiciones ambientales a que estará expuesto. A finales del siglo XX, ya era el material más empleado en la industria de la construcción. Se le da forma mediante al empleo de moldes rígidos denominados encofrados. Su empleo es habitual en obras de arquitectura e ingeniería, tales como edificios, puentes, diques, puertos, canales, túneles, etc. Incluso en aquellas edificaciones cuya estructura principal se realiza en acero. Su utilización es imprescindible para conformar la cimentación. La variedad de hormigones que han ido apareciendo a finales del siglo XX ha permitido que existan, por ejemplo, concreto reforzado con fibras de vidrio, hormigones celulares que se aligeran con aire, aligerados con fibras naturales, autocompactantes, entre otros. Joseph Aspin y James Parker patentaron en 1824 el Portland Sevent, obtenido de caliza arcillosa y carbón calcinados a alta temperatura. Denominado así por su color gris verdoso oscuro, muy similar a la piedra de la isla Portland. Isaac Johnson obtiene, en 1845, el prototipo de cemento moderno elaborado de una mezcla de caliza y arcilla calcinada a alta temperatura, hasta la formación del clinker, el proceso de industrialización y la introducción de hornos rotatorios propiciaron su uso para gran variedad de aplicaciones hacia finales del siglo XIX. El concreto, por sus características petias, soporta bien esfuerzos de compresión, pero se fisura con otros tipos de solicitaciones, flexión, tracción, torsión, cortante. La inclusión de varillas metálicas que soportan dichos esfuerzos propició optimizar sus características y su empleo generalizado en múltiples obras de ingeniería y arquitectura. La invención del concreto armado se suele atribuir al constructor William Wilkinson, quien solicitó en 1854 la patente de un sistema que incluía armaduras de hierro para la mejora de la construcción de viviendas, almacenes y otros edificios resistentes al fuego. El francés Joseph Monnier patentó varios métodos en la década de 1860, pero fue François Genniebequet quien ideó un sistema convincente de concreto armado, patentado en 1892, que utilizó en la construcción de una fábrica de hilados en Turconge-Nillet en 1895. Genniebequet y sus contemporáneos basaban el diseño de sus patentes en resultados experimentales mediante pruebas de carga. Los primeros aportes teóricos los realizan prestigiosos investigadores alemanes, tales como Wilhelm Richter, quien desarrolla en 1899 la teoría del reticulado Rittermorsch. El uso de materiales reciclados como ingredientes del concreto ha ganado popularidad debido a la cada vez más severa legislación medioambiental, así como la progresiva concienciación de la sociedad. Los ingredientes reciclados más empleados son las cenizas volantes, un subproducto de las centrales termoeléctricas alimentadas por carbón. El impacto ambiental de la industria del cemento es significativo, pero mediante el empleo de estos nuevos materiales se posibilita la reducción de canteras y vertederos, ya que actúan como sustitutos del cemento y reducen la cantidad necesaria para obtener un buen concreto. Puesto que uno de los efectos nocivos para el medioambiente es que la producción del cemento genera grandes volúmenes de dióxido de carbono. La tecnología de sustitución del cemento desempeña un importante papel en los esfuerzos por aminorar las emisiones de dióxido de carbono. Se suele incluir en las mezclas ciertos catalizadores que permiten su autolavado, como es el caso del dióxido de titanio. También se utiliza para confinar desechos radioactivos, entre ellos, el más importante es del reactor nuclear que colapsó en la central de Chernobyl, el cual fue cubierto de concreto para evitar fugas radioactivas. Las principales características físicas del concreto en valores aproximados son Densidad en torno a los 2350 kg por metro cúbico Resistencia a la compresión de 150 a 500 kg por centímetro cuadrado Esto quiere decir de 15 a 50 MPa para el concreto ordinario Existen hormigones especiales de alta resistencia que alcanzan hasta 2000 kg por centímetro cuadrado, o sea 200 MPa En laboratorio se pueden realizar hormigones o concreto con resistencias mucho mayores, alcanzando los 1000 MPa, quiere decir 10.000 kg por centímetro cuadrado, pero todo esto está relativo al costo de fabricación. Mientras más resistencia se requiere, mayor es el costo de fabricación, por lo cual las estructuras se calculan al valor de resistencia mínima necesaria. La resistencia a la tracción, proporcionalmente baja, es del orden de un décimo de la resistencia a compresión y generalmente es poco significativa en el cálculo global. ¿El tiempo de fraguado? Dos horas aproximadamente, variando en función de la temperatura y la humedad del ambiente exterior. Se debe considerar que la temperatura de fabricación debe estar entre 5 y 30 grados Celsius. ¿Tiempo de endurecimiento? Progresivo, dependiendo también de la temperatura, humedad y otros parámetros. Se calcula de 24 a 48 horas, adquiere la mitad de la resistencia máxima, en una semana, 3 cuartas partes y en 4 semanas, prácticamente la resistencia total del cálculo. Se debe considerar que el hormigón, después de 28 días o 4 semanas, sigue endureciendo pero en cantidades muy pequeñas. Es por esto que después de 30 años de la fabricación del mismo, el concreto u hormigón puede alcanzar casi el doble de la resistencia a la que fue calculada. Dado que el concreto se dilata y contrae en magnitudes semejantes al acero, pues tienen parecido coeficiente de dilatación térmica, resulta muy útil su uso simultáneo en hombras de construcción. Además, el concreto protege el acero de la oxidación al recubrirlo. Los áridos deben poseer por lo menos la misma resistencia y durabilidad que se le exija al concreto. No se deben emplear calizas blandas, feldespastos, yesos, piritas o rocas friables o brosas. La durabilidad en medios agresivos serán mejores los áridos silicios, los precedentes de la trituración de rocas volcánicas o los de calizas sanas y densas. El árido que tiene mayor responsabilidad en el conjunto es la arena. Las mejores arenas son las de río, que normalmente son cuarzo puro, por lo que aseguran su resistencia y durabilidad. Con áridos naturales rodados, los concretos son más trabajables y requieren menos agua de amasado que los áridos de machaqueo, teniéndose además la garantía de que son piedras duras y limpias. Los áridos machacados procedentes de trituración, al tener máscaras lisas, cuesta más ponerlos en obra, pero se trabajan mejor y se refleja en una mayor resistencia. Si los áridos rodados están contaminados o mezclados con arcilla, es imprescindible lavarlos para eliminar la suciedad que los envuelve y que disminuirá su adherencia a la pasta del concreto. De igual manera, los áridos de machaqueo suelen estar rodeados de polvo de trituración, que supone un incremento de finos en concreto. Precisa más agua de amasado y darán menos resistencia, por lo cual deben lavarse. El agua de amasado interviene en las reacciones de hidratación del cemento. La cantidad de la misma debe ser la estrictamente necesaria, pues la sobrante que no interviene en la hidratación del cemento se evaporará y creará huecos en el concreto disminuyendo la resistencia del mismo. Puede estimarse que cada litro de agua de amasado de exceso supone anular 2 kilos de cemento en la mezcla. Sin embargo, una reducción excesiva de agua originaría una mezcla seca, poco manejable y muy difícil de colocar en obra. Por ello, es un dato muy importante fijar adecuadamente la cantidad de agua. Las características del agua para el concreto deben ser evaluadas para que no produzcan reacciones adversas en la mezcla. Es por ello que se debe realizar análisis físico-químico para garantizar su calidad. En la práctica, un indicador simple es la potabilidad del agua. Con ello podemos determinar si el agua es adecuada para su uso en la mezcla o no. Durante el fraguado y primer endurecimiento del concreto, se añade el agua de curado para evitar la desecación y mejorar la hidratación del cemento. Cuando una masa es excesivamente fluida o muy seca, hay peligro de que se produzca el fenómeno de la segregación. Esto quiere decir que es la separación del concreto en sus componentes, áridos, cemento y agua. Suele presentarse cuando se hormigonea con caídas de materiales superiores a los 2 metros. ¡Gracias!